Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Mikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Bienvenidos a esta cuarta emisión de nuestro programa Semanahuac, Unidad en la Diversidad. A través del canal Toltecayotl, Anahuac Toltecayotl AC, nuestro programa Semanahuac, Unidad en la Diversidad. Ya vimos Mexicas, Chichimecas, Huacusechas o Purépechas. Estamos por terminar con los Mixtecas. La siguiente semana será Mezcala, después Ochicalco, Tula, Cacastlas, Yotihuacan, Mayas, Tenex, Zapotecas y Olmeca. Así que vamos a la tercera parte de nuestra emisión y pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a identificar a manera de un breve repaso, recordando que estas presentaciones son Creative Commons para compartirse y difundirse sin ningún lucro. Y de manera muy rápida, digamos que la historia de los Mixtecas va más allá del año 6000 a.C., con ocupación antigua, añeja, donde torcieron en el periodo clásico y también en el periodo posclásico, conviviendo y enfrentándose a la cultura de los Mexicas ubicados en este territorio. En la actualidad de los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Mixtecas, del Mixtlan, lugar de las nubes, era como las conocían los Mexicas, ellos se llamaban Nuzave, Nuzave. Entonces, abarcaron estos territorios contrastantes, una explotación salina, los recursos naturales bastante interesantes. Este territorio hacía más de 60 millones de años, pues fue lecho oceánico en este valle de Tehuacán. Se creó lo que es el maíz, a partir del teocintle, a menos es lo que nos dicen las evidencias más antiguas de este tratamiento que se dio a esta planta sagrada, que también es el nombre de centeo, divina unidad, divino maíz. Entonces, esto derivó también en que la humanidad fuera creada de maíz nutrida por estas cenizas. Y aquí vemos esta mazorca, ¿no? También haciendo alusión a este concepto del origen. Centeo, la divinidad principal. Bueno, vimos, montamos aspectos de torno a este valle de Tehuacán, también estas patas de elefante como flora originaria y la red hidráulica, ¿no? Que en los años 70 se había descubierto que se ha destruido la mesa del valle de Tehuacán. Y pues seguimos hacia las comunidades mixtecas en esta montaña, ¿no? Pasando desde un paraje semiáridos hacia estos territorios llenos de vegetación, ¿no? Para regresar otra vez a zonas áridas. Vimos también, haciendo este repaso, por Achutlaco, Isla Huaca, Teozocualco, Tuidantongo, Tlaxiaco, Tutepec y Anguitlán. Volviendo a que estos fueron los territorios, ¿no? Aquí en las altas montañas todavía había muchos vestigios de zonas arqueológicas que fueron olvidados, estuvieron enterrados, muchos destruidos y también bellezas naturales, ¿no? Aquí vemos también estas construcciones, ya también con la imposición colonial y hasta grandes territorios como Tilantongo. También Tutu Tepec. En fin, pues esto a manera de una síntesis destacaron en estas aplicaciones. Y pues vamos a entrar lleno, ¿no? Este territorio Mitla. Mitla en lugar de la muerte, de la transformación profunda. Entonces, esto fue lo que tuvimos oportunidad de ver, apreciar la belleza. También la herencia, la convivencia que hubo con los volumecas, con los mayas, culturas que se perdieron en el tiempo. No se sabe la ciencia cierta de su lengua. En este caso, pues quedó un registro. La escritura zapoteca y mixteca también tuvieron un intercambio interesante. Que, pues bueno, también veremos con nuestros hermanos zapotecos. La escritura y, pues bueno, vimos los códices, ¿no? Cómo plasmaron historias como la que tuvimos oportunidad de ver del señor Ocho Venado, Garra de Jaguar. Y pues vimos estos códices, la manera de un repaso nada más. Sobrevivieron Vaticano B, Hegerton, Colombino, Bodley, Cospi, Notarfe, Gilbar y Selden. Vamos a ver en esta sesión. También este, la UD, Notal, Vindogonensis, que aquí estamos viendo. Ahí se puede encontrar la unidad. Y pues aquí nos quedamos. Así que, pues vamos a retomar. Si les gusta, vamos a iniciar este recorrido por un códice que se llama Notal. Así que, pues vamos a iniciar con este. Entonces, estas láminas, pues vamos a hacer un repaso que nos va a dar oportunidad de conocer el estilo de esta pieza. Así que espero que disfrutemos, ¿no? Es importante tenerlo como ejercicio para reconocerlo, ¿no? Tristemente mucho de esto no se conoce, está reservado. Pero, pues aquí lo vamos a compartir. Con esta lámina. Si iniciamos. Esta es otra. Bueno, para apreciar las propiedades. Lo que podemos identificar es la disposición de estos elementos compositivos. Aquí podemos apreciar las líneas que van delimitando el espacio. Aquí hay otra. Y es el desarrollo de las actividades, ¿no? Con los numerales. Vamos a tener también, a tener oportunidad de identificar cómo se da este flujo de información y sucesos interesantes. Haciendo la descripción, vienen acompañados con numerales y los grifos. Cada uno de ellos como identificamos aquí. Y esta secuencia, ¿no? Haciendo la misión con motivos de las creencias y las hazañas, como tuvimos oportunidad de ver. En este códice, ¿no? Como tal, podemos identificar escenas como esta, que son interesantes. Igual, observamos las líneas rojas que sirven de... Aquí las identificamos, que sirven de división. Y el trazo fino, delicado, ¿no? Que podemos observar. Representaciones del Sol, magnumerales con sus grifos. Esto bien, nos podríamos llevar una semana. Toda una tesis, lo que el contenido es muy profundo, ¿no? Aquí podemos identificar también estas representaciones con los atavíos, con bastones, este... Bueno, sectores, de mando, topilis, que hacen alusión a este poder. Mujeres y hombres con igual, ¿no? Entonces, aquí hay representaciones femeninas también. Que expresan, manifiestan esta complementariedad, ¿no? Que había aquí, que había equidad también en ese aspecto. Identificando las estructuras, las casas, los templos, las montañas y los distintos personajes alrededor. Entonces, para conocer las láminas, vamos a identificar escenas bastante interesantes, como lo es en este recuadro, ¿no? Le podemos expresar un personaje en este flujo de agua, por el color. También esto es importante definirlo. Hay una estandarización en la descripción de los elementos, como lo es el agua. Podemos ver que es negro y que es azul, que es profundo y que también es un flujo. Y estas también representaciones del corazón de la montaña, donde fluye esta agua interna, este líquido. Y los personajes también, distintas acciones reverenciales. Hay que otra vez contemplar el flujo, que es como una figura en un laberinto. Vamos a apreciar cómo se conjugan, cómo se integran y le dan una apariencia muy particular. Estamos viendo a grandes rasgos este estilo mixteco, que no es mexica. Los mexicas contrataban a los mixtecos para hacerles sus códices también. Entonces, es una cantidad de simbolismo. Es un milagro prácticamente que este tipo de tesoro se haya sobrevivido hasta nuestra época. Entonces, apreciar los colores. Han sufrido también oxidación, deterioro por el paso del tiempo. Pero es importante tener presente que estas imágenes, en estas representaciones de códices, en una forma sintética, comentar que estos códices, como pueden ver, un fondo blanco, regular, o eran hechos de amateo, de piel de venado, cubiertos con estuco, con manera de sentar una base que sirviera de sustento al pigmento, y de ahí proceder con las plastas de color y los delineados, que podemos identificar en este desarrollo, en este códice notal, identificar estas estructuras y también como el templo que se elige en estas montañas, y estos tres personajes que descienden como manifestaciones de este poder creador, de estos elementos, y también hacen alusión a esta expresión, manifestación de lo que es ahumeteo, la divina, unidad, 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 con sus elementos. También, en la siguiente lámina, podemos identificar este territorio sagrado, con las personas de estas bandas, que están en la parte izquierda, que también aluden a estos sitios sagrados de generación, de estos florecimientos, también en la parte inferior derecha. Acá otras representaciones de estos personajes también que están pintados en rayas, que eran sacerdotes que se ofrendaban para el conocimiento, para la evolución de la conciencia. Más representaciones, esquemas de estos templos en la cocina. Es bastante amplio el contenido, la extensión, y es un tesoro realmente. Códice mental. ¿Qué tal estas otras representaciones? Mucho pueblo, pues, perdió su intensidad, pero no por ella su capacidad de transmitir esta condición. Me faltan 10 láminas. Vamos identificando poses, gestos, posturas, expresiones, faciales, atuendos, colores, que también se manifiestan fauna, flora. Vemos, estas son las puertas a este mundo mixteca, a este mundo mixteca, que nos muestra, que nos refleja este códice mortal. con estas estamos por llegar a nuestra parte final de lo correspondiente a este códice. Vamos a cerrar con estas descripciones distintos personajes de los templos. Y, pues, el códice vindobonense mexicano, que, pues, decía, Ander Hofer, ¿Vale?